El cierre de la calle principal del fraccionamiento San Miguel en el sector San Carlos se registró este lunes, cuando los automovilistas amanecieron con la desviación en la salida del sector y todo se debe a que se están llevando a cabo trabajos de limpieza y ampliación de uno de los conectores del drenaje, aunque no todos respetan los nuevos señalamientos. Mientras que el personal encargado de la obra trabajaba en el desasolvo y construcción del canal, los automovilistas debían desviarse pero debido a que no había señalamientos aparte de una borrosa flecha, algunos seguían de frente, aunado a la falta de personal que indicara esos cambios en el tráfico. A decir de los trabajadores, esta obra llevará aún varios días, laboran desde la semana anterior pero debido a la importancia que representa el paso del agua por esos tubos, permanecerán por tiempo indefinido, por lo que el llamado es para que los automovilistas que tomen sus precauciones a tiempo. Con imágenes de Dalila Robles para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.